Bien, pues ahora vamos a ver la utilidad de la directiva x4 y también vamos a separar un poco el código cuando regularmente empieces con el proyecto pues puede ser de que empieces a meter propiedades dentro de las mismas tags html que eso es correcto, pero bueno, si queremos tener un poquito de orden yo creo que lo mejor es que hagamos un script un archivo de scripts.js y aquí mismo metamos el código que vayamos haciendo para eso, bueno, podemos importarlo de este lado, vamos a irnos abajo y ponemos scripts rc y aquí mismo hacemos referencia a ese archivo scripts, ok Bien, lo que podemos mejorar aquí en este código que habíamos hecho al principio pues es definir como tal el componente, ya te había platicado que xdata pues es para definir un componente lo que podemos hacer aquí es poner una constante app y vamos a decirle aquí que es igual a un objeto entonces aquí adentro lo que podemos hacer es meter pues lo mismo, el mensaje por ejemplo aquí podemos ponerle en vez de mensaje un título para que sea el título de nuestro componente, entonces vamos a ponerle todo list, vale bien, de esta manera ya podemos borrar todo nuestro objeto de nuestra xdata y simplemente definir el nombre del componente que sería app, entonces vamos a ponerle aquí app después pues podemos aquí mismo poner o inclusive esto, podríamos ponerlo en un dip vamos a poner dip y aquí vamos a poner xdata que sea igual a nuestro componente app y bueno, toda esta tag pues va digamos a encapsular lo que es ya la funcionalidad de nuestra aplicación entonces aquí adentro nos olvidamos de esto y simplemente ponemos el x text con el mensaje que esto debería de tomarlo, aquí vemos que nos imprime, dice mensaje no ha sido definido esto es porque vamos a revisar aquí, se llama title, no se llama mensaje entonces ponemos title y vemos que ya aparece aquí todo list de esta, esta es digamos la manera más limpia de trabajar con alpine para no estar definiendo funciones y datos dentro de las mismas etiquetas, entonces vamos a estar trabajando así de esta forma un poquito más ordenada bueno, como en cualquier lenguaje de programación alpine también tiene forma de hacer iteración de datos y eso lo hace con su directiva xfor para hacer esto, bueno nos dice que tenemos que poner xfor en una etiqueta template que esto obviamente no se pone en el doom, pero así es como nos lo dice entonces aquí lo que podemos hacer es poner un xfor y bueno, vamos a explicar la sintaxis vamos a hacer digamos un listado de tareas ahorita obviamente no son datos reales vamos a ponerlo aquí dentro de nuestro componente vamos a poner task y vamos a llenarlo aquí con un array de objetos los cuales pues serán nuestras tareas por ejemplo que tenga un identificador que tenga un título aquí como por ejemplo hacer de comer y que tenga un estado que esto tendría que ser como el check it o no tener el check it del to do entonces aquí vamos a poner un boleano que en este caso empezarían todos pues como falso es decir que no se han realizado esas actividades y bueno podemos hacer otros dos más aquí este con índice 2 este que se llama que se llame salir a correr este aquí que se llame no sé dormir por ejemplo entonces ya tenemos aquí una sintaxis válida para un array de objetos entonces nosotros podemos mandar a llamar a esta variable dentro de nuestro xfor como es la sintaxis primero nos pide una variable auxiliar para que vaya haciendo la iteración obviamente esta variable pues va a contener en cada iteración el digamos todo un objeto entonces hacemos task int y damos de donde es digamos cual es el objeto completo que va a iterar o el array pues tendría que ser task entonces como ya está dentro de este wrapper por así decirlo pues obviamente estas variables son totalmente accesibles entonces vamos a poner aquí tasks y vamos a escribir o sea para hacer una prueba podemos aquí mismo bueno una de las cosas de las reglas de albine es que también debemos de o sea todo lo que está dentro de template tiene que ser solamente una tag root es decir no podemos tener dos tags ¿no? o sea como pudiera ser este caso entonces es importante mantener ese estado digamos entonces aquí este puede ser un bloque ¿no? entonces aquí mismo no sé podemos poner el h1 para el título vamos a hacer un h3 vamos a poner aquí un x text que recuerden que esto es para escapar texto en este caso puedes pasarle el valor de una variable que sería task punto esto es con sintaxis de objeto probablemente es task en cada iteración te regreso un objeto entonces aquí puedes poner hacer referencia al title por ejemplo y no sé podemos poner también el el identificador ¿ok? ahora si queremos poner en una misma etiqueta podemos hacerlo de esta forma ¿no? hay más formas de hacerlo pero bueno ahorita vamos a hacer la más sencilla que es poner a task id para que imprime el identificador ponemos un espacio en blanco y ponemos el título entonces nosotros si guardamos vamos a ver qué está pasando acá y vemos que efectivamente ya están iterando todas nuestras tareas ahora una cuestión importante para el paint es definir cuál es la llave digamos de cada registro esto pues es más por temas de performance del mismo de la misma biblioteca de cómo está hecha y bueno recomiendan en su misma documentación que se haga que se define una llave única ¿no? para el reordenamiento de elementos etcétera entonces aquí lo que vamos a hacer es poner una llave que puede ser el id de aquí adentro o inclusive también puedes utilizar digamos el índice o la llave automática que ya te genera un array que eso sería bueno para lo que vamos a hacer sería un poquito más sencillo controlar con esas id lo que podemos hacer es aquí poner un paréntesis poner tas coma y poner la llave de esta forma nosotros podemos sacar esa llave la definimos aquí y listo ahora nosotros ya tenemos aquí una estructura válida de todo esto y bueno prácticamente así es como trabaja el x4 en el siguiente video pues ya vamos a estar haciendo más cosas con nuestras tareas vamos a estar vamos a estar vamos a estar